Música Hola, hola mis amores Mmm, miren que rico, se ve Hoy vamos a preparar unos pancakes, ok? Unos pancakes fitness Que pueden tomarse de desayuno Y lo van a comer, por ejemplo, antes de hacer ejercicio También lo pueden comer después de hacer ejercicio Antes o después Como ustedes lo prefieran Y nada, enseguida vamos entonces con la receta Música Música Mis amores, vamos a hacer unos Pancakes fitness Muy famosos en el mundo del fitness Y por lo menos yo, en modo personal Ah, fuera ahí, unas personas están jugando Eh, aquí, estas son dos claras de huevo Ok Tengo entonces proteína La proteína que yo utilicé es esta De aquí Tiene, este, cookies Y tiene unas chispitas de chocolate Casi siempre las utilizo para eso Para hornear cosas Eh, entonces tengo Una cucharadita de magnesio en polvo Ok Que yo suelo consumirlo siempre en mi desayuno Se lo pongo a lo que sea que yo vaya a consumir en el desayuno Esto es muy bueno porque ayuda mucho a la digestión Limpia nuestro colon Nos ayuda entonces a tener una buena Ustedes saben que Por eso, muy bueno Y entonces le tengo una Un poquito de chía Como ven, ok Una media cucharadita Más o menos Le puse más o menos así De chía Ok Entonces ahora yo revuelvo todo esto Y lo vamos a poner entonces en el sartén Sin aceite, ok Sin mantequilla Sin nada de eso Si ustedes quieren pueden engrasar el aceite un poquito con gilet Creo que le llaman así en español O le pueden poner una gotita de aceite de oliva Y con un pincel pues Pues Bueno pues engrasarlo En mi caso no es necesario Porque mi sartén Tiene este teflón Y pues no se pega Eh Ok Ah, otra opción Que se me estaba olvidando Si quieren la pueden poner Eh De la medidita de la De la proteína Yo le puse tres medidas Le pueden poner entonces dos mediditas Y una de avena Por ejemplo Ok Pueden cambiarla O le pueden poner las tres de proteína Eso ya es decisión de cada uno de ustedes Más o menos Como ustedes Arman sus pancakes Y como le gustan más Ok Ahora si lo voy a poner al horno Yo el mío cabe en una En un sartén, ok Yo lo hago una sola vez Ahora yo lo voy a dejar Lo voy a despegar un poquito Quiero simplemente que vean Más o menos la consistencia Si ustedes quieren Pueden hacer uno finito Eh Más grande En un sartén Más grande El tamaño va a depender Simplemente del sartén Ok Básicamente No lo dejen quemar Mis amores Ok Mis amores Ya está listo entonces Mi desayunito Y yo lo acompañé De un poco de mango Pueden ponerle La fruta que ustedes deseen Yo tenía un poco de mango Y es lo que voy a comer Me recuerden entonces Miren la cantidad Y las proporciones De una fruta más o menos Que te quepa en la mano Ok No se vayan a llenar El plato de fruta Recuerden que estamos al régimen En cada ocasión Yo sustituyo la fruta Por cualquier otra Que yo tenga a mano Recuerden como les dije En la receta Pueden sustituir Todas las proteínas También solamente Por avena Y saciarlo solamente De avena Y se lo pueden dar A los niños A la familia Ok mis amores Nada Yo espero que lo pongan En práctica Es sumamente rico Muy delicioso Te va a dar mucha energía Te va a llenar Y te va a saciar también Y lo pueden acompañar En un té Por ejemplo Ok Un tesecito verde Le ponen un poquito de canela En polvo Y más Ok Bueno nada Hasta la próxima Bye Un tesecito verde